Sueñas con una piel libre de manchas, más rejuvenecida, más suave y sana. Eso es lo que te ofrece Pierina, una línea completa para el cuidado de la piel. Libre de parabenos, sin sulfatos, sin fragancias irritantes. Vegana, de alta calidad. Aprobada por la FDA y aprobada por dermatólogos. Lo mejor para tu piel, porque tu piel te acompañará por toda la vida. ¡Gracias!